Hola que tal, muy buenas a todos, aquí Secret y el día de hoy estamos en un nuevo video informativo Esta vez referente a los meses de agosto y septiembre Vamos a hablar un poco de las novedades Básicamente tenemos mi primera partida de Gigantic Un juego nuevo que realmente dudo mucho que vaya a volver a subir Porque aunque el juego haya sido muy divertido y realmente sea un buen juego No me siento cómodo jugarlo Principalmente por los FPS que consigo Que no son muy altos, entonces realmente no puedo jugar cómodo Ni grabando ni sin grabar Entonces no creo que llegue a mucho Y una novedad también sería como la miniserie de mis partidas calificatorias Del ranke de 2.0 de Paladins Ahora vamos a pasar con los destacados Por cierto si me escuchan la voz un poco rara es porque estoy un poco enfermo Entonces eso es lo que pasa Obviamente tenemos la novedad La primera partida de Gigantic En la que bueno fue una partida Mala realmente Iba a decir que fue una partida decente No sé qué pero Realmente no creo que haya sido mayor cosa Jugando con Uncle Sven si no estoy mal Pero bueno Realmente es una pena que no pueda jugar Gigantic Pero ahí está al menos para que quede constancia en el canal de que pasó por aquí Luego tenemos las Intensas 50 eliminaciones con Cassie O Intensas 50 Elims Que fue una partida de Siege Que jugamos en el mapa de Breakmarsh Una partida muy intensa Con un personaje con el que no estoy para nada acostumbrado Fue creo que mi primera partida decente que tuve con Cassie Entonces me hizo mucha ilusión tenerla grabada Por eso está en el canal y por eso está recomendada Siguiente tenemos Clutch Fun Rifle Up Es básicamente uno de los casuales de CS Me gustó un montón porque es básicamente lo que es el título Es un grupo de absolutamente todas las cosas Bueno no absolutamente todas pero de muchas cosas Tengo muy buenas jugadas con el WP Tengo buenas jugadas con el Rifle Tengo... O sea Hay partes en las que el B-Hop me sale bien Tengo un uno que otro Clutch así bueno De hecho fue la primera vez que llegué a matar a más de 6 personas en una ronda Más de 5 Falta hacer eso en competitivo De hecho falta jugar competitivo Pero... Quiero llegar a hacer eso en competitivo Pero bueno Entonces en general fue un... Fue yo diría Yo lo calificaría ahorita como el mejor highlight o casual que he hecho hasta el momento Pero bueno Esa es mi opinión Siguiente tenemos mi loadout o mi idea de loadout Que fue mostrando básicamente las skins que tengo y las skins que quiero conseguir Para combinar todo mi inventario así tipo morado, rosado, celeste, con flores, etc, etc, etc Tengo pensado hacer más de estos Tengo pensado podría decir ya desde ahorita hacer unos steampunk Como saben Me encanta el steampunk Entonces quiero hacer como un inventario lo más steampunk que se pueda Y otra de las novedades La otra novedad pues La clasificatoria Mi primera partida clasificatoria con Maldamba En el mapa de Frozen Guard Realmente aquí no estoy seguro si fue la mejor partida O la mejor de las dos que he subido Pero la cosa es que es la primera Entonces por eso queda destacada Algo que también me gusta de esta miniserie de las clasificatorias Es que las estoy jugando todas con amigos Entonces tengo partidas grabadas con Black Flame Que ya lo conocen Con Lenva que fue con el que jugué la última partida Tengo un par cromo yo todavía más con él Y tengo otras con personas que no habían estado nunca en el canal Entonces me hace ilusión Entonces nada Esos fueron todos los videos destacados de este mes Vamos a pasar Vamos a Quiero dedicar un momento a hablar un poco de ciertas cosas Sé que quiero mantener esto un poco más corto y rápido Para que sea más fácil de digerir Pero siento que tengo que hablar de esto Smite Ajá No estaba en el canal Últimamente este mes Creo que el canal fue exclusivamente de CSI de Paladins Smite ya no lo estoy jugando De hecho es que ya estoy cansado de Smite Siento que no me llama O sea no es un juego que nunca me haya enganchado O sea siempre que estaba de noche para jugar algo Y mi cabeza nunca iba a decir Oh vamos a jugar Smite No Era Vamos a jugar Paladins Vamos a jugar CSI Entonces como Nunca me hizo como Esa chispa de interés Entonces Preferí Dejar O sea Por el momento no he jugado nada Lo tengo todavía ahí Por si en algún momento me dan ganas Dudo mucho que vuelva a jugar Pero Lo mismo dije La vez pasada Y ya Lo hubiera retomado Entonces quién sabe Y de la mano de esto No quiero que el canal sea solo de CSI de Paladins Entonces También he estado buscando juegos nuevos Así Que De algo O sea Algún juego interesante Que Que O sea Que sea interesante Que lo disfruten Todavía me falta Volver a probar Eh Hand of the Gods El Smite Tactics Para ver Básicamente para tener otro Que sea Un juego que sea De Diferente aire Pero En un principio Ahorita tengo visto Uno que ya jugué Antes Creo Que no lo llegué a subir Al canal Pero en todo caso Si lo disfruto Y Y todo Puede que esté Y Voy a hablar un poquito Solo un poquito De Unas ideas que tengo pensadas Para este próximo mes Life is Strange Episodio 2 Yo lo tengo grabado Yo lo tengo editado Tengo tres partes renderizadas Dos partes subidas Pero como saben Quiero subirlo todo el mismo día Entonces Todavía no Lo tenía pensado subir ayer Pero no pude Y también Quiero hacer Una Quiero darles Una sorpresa Un regalo A las personas Que me ven Por el momento Sorpresa Lo voy a anunciar Probablemente A finales del próximo mes En septiembre También decir que Este es Mi último mes De clases Entonces Se vienen cosas Muy interesantes Pero bueno Están al tanto De la sorpresa Y nada Muchas gracias por ver Gracias 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 Gracias